Hay en el Centro Cultural de Providencia, que está en Providencia con Pedro Aldivia, una exposición que celebra los 90 años de Lego. Lego, este juego infantil, ¿cierto?, que se construye con... Y es extraordinario. Son cuatro salas. Esto va a estar del 17 de mayo al 16 de julio. Hay esculturas de mediano y gran formato. Hay una de arte, que es notable. Hay otra que tiene otra sala sobre música, con Beatles, Elvis Presley, en fin. Y finalmente una famosa reproducción de La Noche Estrellada de Vincent van Gogh. Así que, para todos los que tengan cabros chicos, que les gusta el mundo del Lego, este es un panorama, pero así... O cabros grandes, porque hay fanáticos del Lego. ¿Mi hija fue? Maravillada. Ah, qué bonito. No fui yo, por cierto, la dama de Sol, la tiene de seis años. Oye, y hay un panorama... A todos los que vayan para allá, por si se animan, también hay una exposición de El Principito, que celebra con ilustraciones y una exposición sobre este clásico infantil. Pero lo del Lego realmente está muy, muy bonito.